Continental Un gitano chilombiano Fui un campesino peruano Caminante perturbado Callejero mal hablado Un juglar apasionado Pacifista y soñado Un borracho iluminado Bien amado y traicionado Delirante, solitario Taciturno, navegante Carismático, migrante Un tipo rudo y peleado Por todo lo han dado Hoy puedo ser lo que quiero ser Fui la luz del día También fui bala perdida Fui la sombra, fue destello La guitarra y el tormento Fui la angustia en el desierto Y la furia del que no quiere crecer Fui la siempre viva Fui la cosecha más fina El furor de los ancestros El temor en el espejo Fui el silencio más siniestro Fui la luz en medio de la oscuridad Por todo lo han dado Hoy puedo ser lo que quiero ser Por todo lo han dado Hoy puedo ser lo que quieres ser Hoy puedes ser lo que quieres ser Corto ¿Visto?